¿Qué es lo que te pasa? Yo te pago a ti para que cuides a mis hijos. ¿Qué te pasa? Eres una igualada. Ni yo, que soy la que te pago, dejo de atender a mis hijos. ¿Qué te está pasando? Atrevida, igualada. Mira, ¿sabes qué? Te largas de aquí de mi casa. Vete. Vete, Maye, por favor, no me hagas... Este niño se me tiene aburrida. Una lloradera. No me deja ni hablar por teléfono. Y en una estreladera. Uy, no. Estoy que renuncio a este trabajo. Me tiene aburrida, aburrida. Llora mucho por todo. Llora. Ay, no. Sé qué hacer. Dos, uno, grabando. Ay, esperta un momentico. Voy a llamar a la hija de la patrona porque el niño está llorando. Yo estoy muy en mi teléfono hablando y ahora mismo no me deja hablar. ¡Luna! ¡Luna! Ven a atender a tu hermano que me tiene aburrida y no me deja hablar por teléfono. Bueno, ven a atender a Manuel que no me deja hablar por teléfono. Maye, pero yo no he comido. Yo no he comido. Yo no estoy para cocinarte. Si tú quieres, tiene hambre, vaya y cocina usted. Maye, pero tú pasas hablando todo el día con tus amigas y yo ahí como una tonta. Cocinando todo, cuidando a Manuel. Bueno, y también te falta limpiar el cuarto. Pues no lo sabías. Y barrer. Pero, Maye, pero yo no voy a estar haciendo aseo. Tú eres la niñera aquí de nosotros dos. Bueno, también estás para ayudarme. Así que agarra a tu hermano que estoy ocupada hablando por teléfono. Por favor, agárralo. ¡Mamá, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Deja, esto se lo voy a decir a mi papá. No me importa lo que tú digas porque me creen más a mí que a ti. No, deja, mamá. De ahora nos vamos a vengar. De ahora esto se lo voy a decir a mi papá y a mi mamá. Deja. Mami, yo te voy a contar esto. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Dime, mi reina linda. ¿Qué pasó, mi amor? Maye habla todo el día con sus amigas. Me manda a mí a cocinar. Y el niño llorando y a él ya no le importa, entonces. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Maye? ¿Cómo así que no los quiere atender? ¿Qué es lo que está pasando? Para eso le estoy pagando. Cambié de muchacha porque yo no voy a estar cuidando al niño. Haciendo la comida y muchas cosas más y barré porque ella pasa hablando con las amigas. Yo no voy a pasar aquí haciendo el oficio. ¿Estás tú sola con el niño? No, mi amor. ¿Por qué no me llamaste antes, mi vida? ¿Qué está pasando? ¿Desde cuándo está pasando esa situación en la casa? No, mi reina. Dime las cosas como son. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya voy para allá! ¿Qué es lo que está pasando, Maye? ¿Qué es lo que está pasando, Maye? Nada, señora Vanessa. ¿Qué pasa? ¡Mira cómo está llorando el niño! ¡Luno me acabó de llamar! Y me dijo que tú no quieres atender a los niños. ¡Mira cómo está la casa toda desordenada! ¡Hueza, nada! ¡La ropa! ¡Hueza, nada! ¡Mira qué le pasa al niño! ¡Venme para allá, mi amor, con el niño! ¿Qué es lo que está pasando, Maye? Yo te estoy pegando a ti para que me asientas a mis hijos, para que mis hijos estén bien. Ay, señora Vane, la verdad es que usted me tiene aburrida. Usted y sus hijos. Ese niño pasa llorando, me tiene aburrida, no me deja hablar por teléfono. Me tiene cansada, aburrida. Uf, si usted quiere yo me voy, no me importa. ¿Sabes qué? Recoge tus cosas y te largas de aquí. Eres una atrevida igualada. Ni yo me pongo en esto. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Recoge tus cosas y te vas. ¡Atrevida! Es que, Dios mío, no le falta a uno el respeto porque... ¡Dios mío, porque se mete en problemas!